Los voraces incendios que han destruido bosques y zonas residenciales y dejado 20 muertos en Grecia seguían ardiendo este miércoles. El incendio forestal activo más grande continuaba por quinto día cerca de la ciudad de Alejandrópolis, en el nordeste del país. Los bomberos que buscaban el martes en zonas recién quemadas en esa región encontraron en un bosque los cuerpos de 18 personas que se cree eran migrantes. El lunes encontraron otros dos cadáveres, uno en el norte de Grecia y otro en un incendio distinto en el centro del país. En los últimos tres días se han iniciado 209 incendios en Grecia, dijeron las autoridades. Los fuegos, avivados por vientos con fuerza de galerna y el ambiente caluroso y seco del verano, han hecho que las autoridades ordenen evacuaciones en docenas de pueblos. Aunque los vientos remitían poco a poco en muchas partes del país, el riesgo de nuevos incendios seguía siendo alto. Grecia pidió ayuda a otros países europeos para asistir a los bomberos, que trabajaban al límite de su capacidad. Alemania, Suecia, Croacia y Chipre enviaron aviones que descargaban agua, mientras que Rumanía y Chequia enviaron docenas de bomberos y depósitos de agua. También había incendios esporádicos en Italia y en Tenerife, en el archipiélago español de Islas Canarias, un gran incendio llevaba más de una semana activo. Los veranos secos y calurosos de los países del sur de Europa los hacen especialmente propensos a los incendios forestales. Las autoridades de la Unión Europea han culpado al cambio climático por la creciente frecuencia e intensidad de estos incendios y señalan que 2022 fue el segundo peor año de incendios forestales del que se tiene registro por detrás de 2017. Rosalba Ruiz, Associated Press.